Como todos los días jueves está con nosotros nuestro querido amigo, periodista, hombre de la calle, hombre de redacción y de todo el mundo, arroba Pablito Bio. Ya no se llama más Pablo Bio, es arroba Pablito Bio. Todos somos un arroba a día de hoy. ¿Cómo andás, Pablín? Bien, hijo del turco por acá. Prefiero no decir el nombre. ¿Cuándo sos? ¿Mes? Del 90, 17 de agosto del 90. Agosto del 90. Sí, agosto del 90 sos hijo del Carlos. Re hijo del Carlos. No naciste en Pisa Banala. No, no, pero bueno, quedó como ahí, esos primeros años de lluvia, de los dólares. Pero estamos viendo, hay unos cuantos hijos del Carlos, ¿eh? Y somos esta generación, viste, bueno, los treintañeros ahora somos bastante hijos del Carlos. Bastante hijos del Carlos, pero bueno, si quieren seguir dejando su audio, estamos haciendo la carta astral política. Ok, ok, me gusta. Vos sos hijo del Carlos, pero hay que ver tu ascendencia, porque si es 90, no, tenés ascendencia en Cafiero. Cafiero. No, no. Sí, tenés luna en Cafiero. Luna en Cafiero, sí, va. En Antonio. Ok. En Antonio. Luna en Antonio Cafiero. Ok, Pablito, yo lo comentaba, lo tiré en Twitter hace un ratito, yo nunca digo mi cuenta de Twitter, saben que estoy en una situación de amor-odio con Twitter, entro a reírme a la noche, pero después veo demasiada bosta y me voy, pero es arroba Dani Jiménez Real, si alguien la quiere seguir, nunca la digo. No es que la use poco, pero informo poco. Y conté justamente hoy que venías acá a hablar de un tema súper interesante, en un mes, digo, muy importante también, pero siempre apuntamos, por lo menos a mí acá en este espacio, me gusta apuntar a descubrir ciertas cosas. Viste, cuando digo descubrir, no es, mirá, te lo muestro por primera vez, es sacarle un poco el trapo, te la descubro así, de esta manera. Y creo que el tema de hoy amerita muchísimo, que lo tenés recontra claro, y me gustaría que si están del otro lado presten un poco más de atención, si están laburando, hay mucha gente que labura o está en la calle, pero es súper atractivo el tema y es fundamental para entender cierto reclamo de derechos todavía, a día de hoy, en un mundo donde hoy escuchaba más temprano en Queridos Humanos, o sea, uno de los chicos, de las chicas que están en el mundo y que siguen Vórterix, que está en Lituania y hablaba de los homosexuales, cómo es la homofobia, uno de los valores que más se tiene en la calle, más que nada aquellos que comulgan más con el pensamiento ruso, que en Rusia ya sabemos cómo funciona, pero vos vas a hablar de un hecho puntual y cómo venimos de ahí hasta acá. Sí, 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 un hecho que marcó y que cambió quizás la historia de derechos, como vos decías, es importante también tenerlo en cuenta por lo que se está viviendo hoy en día, pero también lo que se vivió en el pasado, que también es como siempre hablamos de esto, de lo que termina repercutiendo en el hoy y la importancia que tiene, y justamente vamos a hablar de los disturbios de Stonewall, que Stonewall es un bar gay icónico de la ciudad de Nueva York, del barrio Greenwich, pero antes de eso quizás me gustaría volver un poquito años atrás y entender un poco por qué sucedió eso, porque no es casualidad que haya sucedido en el año 69, esto fue, bueno, obviamente en julio, el 28 de julio del 69, son los disturbios, pero bueno, entendiendo un poco el pasado, como siempre hablamos quizás de esa década medio rara que fueron la década del 50 y los 60 en Estados Unidos, unas décadas de muchos cambios, de mucha convulsión, tanto política como económica, porque eran unas pequeñas crisis que iba sufriendo Estados Unidos, un montón de gente en la calle, las ciudades se empiezan a llenar de un montón de gente, varias revoluciones también, porque empiezan a salir las revoluciones post-Vietnam, que son revoluciones quizás de este estilo, de la sexualidad, de apertura mental, de derechos nuevos, y en ese contexto quizás de mucha revuelta social, económica, política y mental sobre todo, es que sucede esto, primero para ponernos un poquito en clima hay que conocer la historia del Stonewell, que es este bar icónico del que vamos a hablar, que para saber un poquito es un bar que nace con la ley seca, nace con la ley seca en Nueva York, en el momento en el que no se podía vender alcohol, y quizás surgían estos primeros spikis y esos bares que uno entraba con un código, tenía que decir alguna clave secreta, entraba y a partir de ahí podía conseguir el alcohol, que en ese momento era ilegal, bueno, es un bar ahí vemos que surge en esa década, en esos años de ley seca, y que empieza a tomar notoriedad un poco más grande, los 40, 50, y pasa por una pequeña decadencia, cuando empieza esa decadencia, quienes llegan para salvar ahí las papas, la famosa mafia, mafia new yorkina, bueno, italiana, pero en Nueva York, agarra y dice, che, me gusta la ubicación, me gusta el lugar, pum, me lo compro y lo empiezo a regentear yo, para ese entonces igual ya era un pequeño espacio de rejunte o la gente homosexual iba al lugar a tomar algo, pero no era tan famoso o popular como empezó a ser, entre comillas, vamos a ponerlo, gracias a la mafia, ¿por qué? Porque la mafia tiene esos artilugios, esa coimeta que viene, coimeta que va y permite que cualquiera haga lo que quiera en sus cuatro paredes, y eso era un poco lo que se estaba viviendo en esa época con la comunidad gay, la comunidad gay, también para que se entienda y está bueno que vayamos recordando estas cosas, en ese momento se consideraba que era una enfermedad, literalmente uno puede ver cualquier video, no sé, en YouTube y busca médicos hablando de la homosexualidad en esa época y se escucha cómo plantean que realmente era una enfermedad y que además planteaban tratamientos de shock o tratamientos psiquiátricos para cambiar esa enfermedad. ¿Alburrit le hicieron eso? No lo sabía. Bueno, claro, cuando él era chico tendría 16, 17, los padres, no dándose cuenta que era un freak, pensando que era gay, lo llevaron a hacer terapia de electroshocks para quitarle la homosexualidad encima, te estoy hablando año 62, 63, por ahí. Sí, de hecho en las escuelas como que había una enseñanza, así como ahora peleamos por el ES y la educación sexual, en ese momento imaginate cómo eran que la educación era decirte que había videos, todo, que los pasaban en las escuelas y era, bueno, si sos homosexual, tenés un problema, te tenés que hacer tratar, eso no está bien, es una enfermedad, bueno, obviamente... ¿Cómo no querés que se escondan? Claro, bueno, y también sumado a eso, obviamente, imaginate en tu familia si se enteraban, o era, había dos posibilidades, o tenías este tratamiento de shock del que hablamos, o te echaban a patadas de tu casa. Sí. Vivir siendo homosexual en una familia era imposible en ese momento. Y presumirlo en calle mucho más. No, no, ni hablar, salir a la calle con tu novio o tu novia de la mano o lo que sea, imposible. De hecho, bueno, la ley tampoco lo permitía, no era solamente una cuestión, digamos, ideológica. Qué locura, ¿no? Había leyes en, creo que en 40 estados, 41 estados de Estados Unidos y en el mundo también, digo, hoy en día vamos a, hoy vamos a hacer foco en eso por la historia, pero pasaba en todo el mundo, no es que acá no pasaba o en otros lugares no pasaba. Y había leyes que no les permitían, por ejemplo, una ley muy puntual era, que esa terminaba como golpeando un poco más directamente a la comunidad transexual, era que el hombre tenía que sí o sí tener puestas tres prendas masculinas, digamos. O sea, se podía vestir con una falda, digamos, pero tenía que tener una camisa y una corbata, por ejemplo. Y un sombrero. Y un sombrero, sí, sí. Era una locura, era estúpido, pero tenían como esa pequeña ley que por lo menos para controlar que la gente no se desquicie o haga lo que quiera, bueno, tenés que tener tres prendas de tu género. Bueno, la verdad que era bastante raro. Bueno, la cuestión es que con todo esto que estaba sucediendo, obviamente una comunidad gay que empieza a florecer cada vez más grande en Nueva York, que era obviamente la cuna de todo lo que era la cultura y la contracultura, poetas, escritores, periodistas, músicos, todos estaban como convergiendo en el mismo lugar. Bueno, se da que en la calle Christopher, donde quedaba Christopher Street, donde quedaba Stonewall, se empieza a ver como que la comunidad empieza a juntarse como más asiduamente, porque quizás ahí sí tenían una pequeña tranquilidad, muchos de los locales que había ahí por el barrio también aceptaban de forma clandestina, pero qué bueno que la comunidad se pueda congregar en ese espacio. Y sumo un datito a lo que decís, que lo repasamos esta semana cuando conté la historia detrás del YMCA, de Village People, que ellos salen, ¿no? Como este estereotipo quizás burdo, un poco, de diferentes roles homosexuales, ellos se llaman así porque eran la gente del Village, del Greenwich Village. Que es lo que vos dijiste, por eso los homosexuales dentro de Nueva York, que si bien era como la ciudad que intentaba asomar un poco más la cabeza porque tenía un viaje muy distinto al de Los Ángeles. Los Ángeles era mucho más LCD, Nueva York es mucho más citadino y el viaje era mucho más heroinómano que el isérgico, pero el Village People, la gente del Village, nace de ahí, de la zona que está mencionando Pablo. Exacto, sí. Y digo, para sumar a esto que venimos hablando, por ejemplo, en esta ilegalidad también estaba que las personas gays no podían juntarse a tomar algo. Eso era una ley que había, digamos. Sí, o sea, yo me quería, no importa, somos pareja, nos queríamos juntar a tomar algo y no podíamos tomar una gota de alcohol, no podíamos hacer nada. Entonces, en ese mundo, quizás bastante extraño que lo vemos hoy en día, empieza a surgir esta comunidad gay, pero underground, digamos, porque la verdad que era todo completamente de la cortina para atrás, no se podía decir nada. Y estos lugares, que como era el Stonewall, servían de cobija quizás, o el lugar de encuentro, pero que también todos se podían sentir un poco más tranquilos. ¿Por qué? Porque como estaban manejados por la mafia, siempre se sabía que, por más de que la policía solía entrar y solía tener sus formas de maltratar a la gente, porque era muy común que lo hacían, había una cierta seguridad de que, bueno, por ahí terminabas en la cárcel, pero no más que eso, una noche, y después volvías y volvías al Greenwich y tenías tu lugar para seguir yendo a tomar algo. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, todo negocio manejado por la mafia siempre tiene su costado que puede ser... Riesgoso. Riesgoso para todos, para todos. Y en una de esas cantidades de veces que la policía solía ir a buscar su coima, bueno, aprovechaba también, solían ir una vez por semana y ese día también era el día que, chicos, ¿dónde están? Bueno, muéstrenme sus identidades, el DNI o lo que sea, ¿de dónde sos? Bueno, y el que no tenía nada para demostrarlo, bueno, se lo llevaban. En una de esas, yendo a buscar la coima y supuestamente ellos dicen que era porque estaban intentando desbaratar la mafia, es que se empieza a dar esta como tire y afloje entre las personas que estaban dentro del Stonewall. También está bueno aclarar, perdón, pero está bueno aclarar que el Stonewall lo que tenía es que era el único lugar de todo Nueva York donde le permitían a la comunidad gay bailar juntos. Entonces, podían poner música si bien era un lugar que no tenía la posibilidad de ser un boliche y no tenía, es más, la mafia había cortado el agua para que no usen agua, imaginate, entonces tenían, todas las noches tenían que lavar los vasos usados en agua sucia, completamente sucia, y con esa agua sucia le daban el nuevo trago a la gente, o sea, la verdad que era un maltrato, era como considerarlas, era un maltrato inhumano la realidad, o sea, no se los consideraba personas. Bueno, en esta última redada que se da, la policía entra, nueve policías entran, entran a buscar su coima, no la consiguen y en ese interín empiezan a forcejear con varias de las personas que están ahí adentro. Ya estaban cansados, la verdad que ya era como que todas las semanas, todos los fines de semana te vengan a buscar, entren, te maltraten, te peguen, te insulten y encima te echen del lugar, en el único lugar donde podés estar cómodo, que encima, volvemos a repetir, era un nido de ratas al final, porque encima que te den todo sucio, que no se valore, nada de lo que encima te cobraban una fortuna. Bueno, se empieza a dar como un forcejeo, empiezan a echar a la gente, lo primero que se hace es pedir esas identificaciones y el que no la tenía, bueno, se lo empiezan a llevar. Se cansaron, la realidad es que se cansaron, dijeron basta, empiezan a forcejear, empiezan a, desde el lado de afuera, los que supuestamente pudieron salir porque sí tenían su identificación y no habían sido por lo menos arrestados, se empiezan a juntar, empiezan a llamar amigos, empiezan a buscar gente conocida que estaba cerca del barrio y se empieza a dar como una muchedumbre enorme del otro lado del Stonewell, exigiendo que por lo menos mínimo se libere a esa gente que la querían llevar presa. En ese costado medio revolucionario, porque la verdad que la gente estaba como muy cansada, obviamente se dan esos pequeños hitos de violencia o agresivos, donde la gente, la reacción que tuvo fue todo lo que tenían a mano, encontrarlo y tirárselo a la policía, cuando se empieza a dar esa situación y la policía se ve un poco, la verdad que eran nueve policías medio encubiertos porque solían ir encubiertos para que supuestamente los dejen entrar y una vez que estaban adentro hacían toda esta parafernalia. Nunca había asaltado a nadie. Nunca, no, no, obviamente, en ese momento todavía no, como que no estaba puesta la situación o creo que a nivel social y cultural como que todavía nadie se animaba a eso, no sabían cuáles podían ser las repercusiones y esa era la realidad, porque no es que uno dice, bueno, salgo a tal lado y hago tal cosa y sé lo que me va a pasar, digamos, la conclusión no se sabía. Surgió espontáneo, surgió completamente de forma espontánea, la gente empezó a tirar botellas, la policía en esa situación, que se ve un poco como encerrada, decide, bueno, nos metemos adentro del Stonewall. Ah, sí, se meten adentro del Stonewall, bueno, no salen más. Empezó toda la muchedumbre a cercar, a hacer como una barricada para que la policía no pueda salir. Empezaron a incendiar el boliche, el Stonewall. Por ende, fue como una situación de violencia muy grande hacia la policía también, pero siempre al grito de gay power y queremos nuestros derechos. Siempre como planteando también un poco la diferencia que había entre lo que uno podía hacer en su momento, que era ilegal, y empezar a demostrar, bueno, ya no quiero que sea más ilegal. Yo quiero poder manifestarme, quiero poder ir de la mano por la calle sin que nadie me diga nada, sin que un policía me quiera arrestar, o quiero simplemente ir a tomar una cerveza con quien tenga ganas. Y no puede ser que siempre que estoy en un lugar, viene la policía. De más está decir que encima, siempre la comunidad gay, y hasta el día de hoy, en general, en muchos países, sufre un montón de discriminación social, económica, laboral. Entonces hace que generalmente sean minorías que no tienen las mismas posibilidades económicas. Entonces, obviamente, era gente con poco dinero, gente que no tenía nada que perder ya por un momento, y empezó a desmadrarse la cosa y, bueno, botella que va, botella que viene, incendio, llega la policía antidisturbios, que ya es como un nivel de policía un poco más superior, digamos, en el sentido del choque que va a ir, porque van, obviamente, con bastones, van con pistolas, obviamente, van con escudos, y se enfrentan a esta muchedumbre que decide seguir, decide chocar, pero decide golpear y decide ir al frente. En ese contexto se empieza a dar como una pelea bastante, casi guerra callejera, muy fuerte. No hubo muertos, eso creo que también está bueno decirlo, porque en general en este tipo de situaciones siempre se termina volcando todo a, bueno, pero si se murió gente o no se murió gente, bueno, acá no hubo muertos, entonces no sé si diría que por lo menos estuvo todo bien. No entró en categoría tragedia. Exacto, quizás si hubiese habido un muerto, hoy estaríamos hablando de otro tipo de evento. Pero también creo que por cómo la comunidad llevó esta protesta, que duró cuatro días, durante cuatro días, cuatro noches, la gente se iba congregando en el Stonewall, y exigiendo cada vez más sus derechos, fue obviamente un hito muy grande en ese sentido. Empezó, como decíamos, el 28 de julio, por eso todos los 28 de julio se conmemora el Día del Orgullo. Pero bueno, lo que empieza a pasar, obviamente, es que la policía avanza, la gente sigue estando, se empieza a sumar gente que no tenía quizás nada que ver, de hecho, muchas afiliaciones políticas o partidarias de revoluciones distintas, pero como los Black Pantras, o gente que se empieza a sumar, empieza a decir, bueno... Sí, más minorías también, ¿no? Exactamente. Sumadas, porque si el gay la pasaba mal, que esto es algo que también uno lo va encontrando en algunos libros y demás, en la esquina, uno no sabía si era gay o no. Ahora, los transgéneros y las transgéneros la pasaban realmente mal, no porque el gay no lo pasara mal, pero ellos mismos lo decían, por ahí venían los policianos, quedábamos charlando, paraditos, nada. Ahora, siendo transgénero, eras carne de cañón, estabas ahí, o sea, en este caso, mucho más perseguido o perseguida todavía que un homosexual. Ahí sí no hay forma de esconderse. No, y encima, y creo que esto también está bueno que lo digamos, quienes empiezan realmente este disturbio, o quienes levantan la voz por primera vez, son dos mujeres transgéneros, que son consideradas hoy en día como emblemas de esta lucha en todo el mundo, pero fueron las primeras personas que se enfrentaron con la policía y que le dijeron, gay power, acá no se metan, esto es nuestro, que son Marcia P. Johnson y Silvia Rivera. De Marcia P. Johnson hay un documental muy bueno, porque encima aparece muerta en el año 2001, creo, de una forma bastante curiosa, o bueno, sospechosa por lo menos. Y la otra gran persona que se destaca, por eso también está bueno lo que decís, porque generalmente asociamos, y también está bueno que lo traigamos a la mesa como debate, asociamos la palabra gay en general con el hombre. Digamos, como la comunidad gay siempre tenemos esa visión de dos hombres, y las mujeres también sufrían un montón en ese momento por poder expresarse de forma libre su amor hacia una persona de su mismo género, y es otra mujer que se llama Storm de Larvie, exactamente, que era una lesbiana, que la querían llevar presa por no tener identificación, y fue quien les dijo a todos cuando le estaban llevando un auto, le dice, no van a hacer nada, puede ser que estén llevando a una mujer de los pelos y ustedes estén parados mirando cómo esto está pasando y nadie va a reaccionar, nadie va a decir nada. Bueno, ese grito de ella, sumado al que hablábamos de estas dos mujeres transgénero, fueron los que impulsaron a toda la masa a reaccionar, y bueno, obviamente a esta situación de llevar la lucha que tenían muy guardada, y que era una lucha hasta casi pensada como ilegal o medio underground, a la masa. Igual que loco, Pablo, ¿no? Porque pensaba, es el mismo mes donde Estados Unidos llega a la luna. Ponele. Exactamente, no, no, es que sí, creo que... No digo, ponele porque viste gente que dice la teoría conspirativa, que no, que estaba en un estudio en Los Ángeles, no importa. Supongamos que sí. ¿Cómo tenés la súper avanzada tecnológica y la apertura del mundo al haber conquistado un lugar distante, incluso poético, como la luna, y al mismo tiempo estás cagando a palos homosexuales? Es que es tremendo pensar... Es que sí, es tremendo. Yo creo, o por lo menos haciendo un poco el ejercicio de pensar lo que pasaba en ese momento en el mundo, y bueno, como hablábamos, para mí lo de la guerra de Vietnam creo que cambió el mundo en muchos aspectos porque le hizo repensar a la juventud o a esa generación que quizás estaba creciendo hasta huérfana de padres o amigos que mandaban a las guerras, de pensar, che, estamos yendo a una guerra en la otra punta del mundo de gente que ni conocemos, yendo a matar a gente que pobre, no tiene nada de culpa, y como que la gente ahí empieza a reaccionar, y me parece que es un poco eso que vos decís, o sea, Estados Unidos siempre tuvo esa gran incongruencia en su vida de mandar a alguien a la luna y de repente la opresión a los homosexuales, estar peleando en Vietnam, pero después, no sé, las drogas empiezan a... hay como siempre dos polos opuestos en toda su mentalidad, pero también así es como surgen estas revoluciones o estos super, digamos, cambios culturales y socioculturales, y lo importante de esto es que a raíz de esto empiezan a surgir varios movimientos gays ya más importantes y como oficializados, digamos, ya podían empezar a demostrar que existían y que querían ser escuchados, no puntualmente por esta revuelta y por estos disturbios es que surge una ley y no es que vamos a decir que si bien sí cambió para siempre la historia de la comunidad homosexual, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, no es que particularmente este disturbio al otro día, bueno, salió el presidente y dijo che, muchachos, al final puedan ir a los bares a tomar algo, fue paulatino, tomó su tiempo, pero sí hizo que la gente entendiera que tenían que ellos tomar el poder y ellos hacerse escuchar y ellos demostrar que obviamente tenían un montón de herramientas para poder buscar esos nuevos derechos que, digamos, se les habían quitado porque no entendería por qué no los tenían desde que nacieron, pero bueno. Bueno, para que entiendan un poco también lo que está diciendo Pablo, que quizás en la semana no vieron el programa donde hablé justamente de Village People, el creador de Village People, porque un tipo fueron dos en realidad, pero el compositor, que era un francés homosexual, Jacques Morali, de alguna manera al escribir Macho Man, In The Navy o YMCA lo que hacía era proyectar en un público homosexual lo que él no podía mostrar. Entonces armó una banda, un combo, si querés, muy pintoresco, que era Village People, con un mensaje que él no podía llevar a la calle y de hecho el tipo vivió adentro de un placar hasta que muere de sida en 1985, habiendo pergeñado justamente ese proyecto al cual le puso todo porque él quería mostrarlo y él no pudo salir nunca y era un tipo súper influyente en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, pero súper y no pudo, nunca pudo decir que era homosexual y murió sin revelarlo. Es que un poco es eso, no estaba esa libertad. Sí, 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 no, no, por eso. Que no era a cualquiera que estaba en la calle o que no tenía un mango. Celebridades, gente muy importante, de mucha plata, mucho poder, no lo podían revelar. Se comían un palazo y encima por ley. Bueno, y encima era eso un poco. Había gente, digamos, de todos los estratos sociales, de gente famosa, gente millonaria, que iba a estos lugares, pero porque era el único lugar que podía tener una pseudo libertad y eso se aprovechaban también porque obviamente la policía cuando veía gente famosa o gente con mucha plata aprovechaba para pedirles alguna coima o para chantajearlos o para sacar alguna foto y después ir a perseguir a algún político. Entonces, esto que vos decís que seguramente pasó musicalmente y que le pasó un montón de músicos y un montón de artistas y conocemos que quizás el artista es quizás el que más fácil la tuvo, entre comillas, ¿no? Porque, pero siempre el arte permite mucha más liberación y a nivel sociocultural por ahí lo entendemos un poco mejor, pero el resto de las personas no tenían esa oportunidad y tenían que encontrar estos antros para poder por lo menos liberarse un poquitito. Y bueno, y volviendo un poco a lo que es el asunto en sí de Stonewall, un año exactamente después que pasó todo esto y con estos cambios y estos movimientos nuevos que empiezan a surgir del movimiento de la liberación gay, deciden, bueno, vamos a marchar hasta Stonewall como para festejar que por lo menos hoy en día tenemos esta posibilidad de liberarnos y así es como surge el 28 de julio del 1970 la primer marcha del orgullo, digamos, que llegan como conmemorando, eran creo que 200 personas que se habían juntado terminaron siendo más de 10.000 de total casualidad o la gente se fue sumando porque los veía, porque entendía la lucha, porque les gustó la lucha y porque creo que también está bueno remarcar que en la mayoría de las marchas del orgullo en el mundo, no solo en Estados Unidos o acá en Argentina porque es en el mundo, son marchas donde la gente va a demostrar su felicidad, su orgullo, como bien se dice, digamos, es tu identidad porque un poco lo que pasa es tener orgullo de lo que vos sos porque se plantea que de repente vos no tenías que ser eso o vos no podías serlo o vos no deberías y acá es mirá lo que soy o soy esto y esta es mi identidad y no quiero que nadie me diga cómo vivir entonces a partir de eso es que todos los 28 de julio en todo el mundo casi en todo el mundo se celebra esta marcha del orgullo que igualmente creo que también está bueno aclararlo no es que cambió todo y que está todo perfecto no, para nada tenemos un montón de países donde todavía se prohíbe y hasta es ilegal y hasta países con pena de muerte si uno es homosexual tenemos un montón de países donde lo que es la transexualidad también se juzga de forma ilegal y también se critica o también hay mucha discriminación laboral sigue pasando que por ejemplo a las personas transexuales les cuesta mucho conseguir trabajo hay un montón de ONGs o fundaciones que quieren ayudar pero obvio si todavía todos nosotros no logramos cambiar la cabeza es muy difícil que todo el mundo cambie así que un poco es lo que fue pasando y donde estamos parados hoy tenía algunos datos que si te sirve si, siempre sirve y también Paulito va a tirar un par de recomendaciones si están interesados sobre lo que acaba de tocar que ahora cuando sepan sobre la marcha del orgullo cuando la tengan adelante sepan que viene de acá que hay un motivo para las cosas hay una semilla 69 países en el mundo criminalizan la homosexualidad si exactamente y en 11 de ellos hay pena de muerte el 13% de los directivos de escuelas dice que generalmente hay chicos que sufren bullying o se terminan yendo del colegio o algún tipo de maltrato por su orientación sexual bueno en Argentina tenemos a Tehuel de la Torre que sigue desaparecido entonces sigue esa lucha porque entendemos que no es lo mismo no es que no es lo mismo pero está sucediendo algo que nadie le da bola y justamente generalmente no se le hace o no se le da la misma importancia en los medios porque es una persona transexual entonces también está bueno decirlo y la expectativa de las personas también me interesaba decirlo la expectativa de las personas trans es de 40 años en un mundo donde la edad media sí nosotros creo que no sé cuánto vamos a vivir por ahí vamos a tener 150 años y nos seguimos juntando acá y las personas trans tienen una una expectativa de vida de 40 años es una lucha pensar eso con la tecnología que hay con sacamos una vacuna en tres meses para un virus que no sabíamos ni que existía y de repente seguimos luchando contra el SIDA seguimos luchando contra un montón de enfermedades así que la verdad que bueno creo que está bueno entender dónde estábamos porque no es lo mismo obviamente que en los 60 o en los 70 pero dónde estamos hoy y que hay muchas cosas todavía por laburar y cambiar ¿qué podemos ver Pablín sobre esto? Sí te traje dos recomendaciones la verdad que de Stonewell en sí y el hecho hay mucho material no hay tanto material de archivo porque nadie se animó a ir a filmarlo por esto que decíamos también de no querer ser parte de esta lucha porque hasta el momento no se sabía qué iba a pasar obviamente hoy deben estar arrepintiéndose todos los medios no haber estado ahí y tener toda la información pero sí hay bueno un documental que me gustaba traerlo porque me parece que es interesante para también entender lo que era la comunidad tanto después pero sí underground que es Paris is Burning que está no sé si lo has visto no lo vi documental no lo vi pero interesante es de la época Vogue en Nueva York también ya me gustó este se llama Paris is Burning exacto creo que esta voz habla de la música del lenguaje ya me interesó los drags también todo lo que tenga recorte social de tiempos que han pasado me interesa para entender el presente básicamente este es muy difícil de encontrar no esto está en net ah está ahí sí lo traje no lo tenía no sabía que estaba ahí fue aclamado listo ya me lo agendo para el fin de semana y también está bueno porque bueno habla un poco de eso le dicen las familias obviamente como eran excluidos y los tiraban en las calles en general a los chicos por hombres y mujeres por revelar su identidad y su género terminaban creando sus propias familias y habla de eso de estas familias que surgen y que deciden darle al arte también y aparte es otro momento de la historia porque viste que se va mucho a los 60 y los 70 los 80 y más que nada finales de los 80 no tanto no por eso me interesaba traerlo para una vez contado todo esto ver algunos de esos cambios que fueron sucediendo y que si están presentes en este documental porque obviamente esto si hay mucha más libertad de la que estábamos contando me encanta este es el primero que está recomendando Pablito Paris is Burning ya saben que lo encuentran ahí en la N y el que viene y el que viene si te traje me costó encontrar como esto que te decía material copado de Stonewell por esto que decíamos que no había material audiovisual pero encontré una película que justamente se llama Stonewell es ficción pero relata bien lo que sucedió y lo cuenta de forma ficcional y sigue la historia de un chico hay un poco de archivo igual hay un poco de archivo se llama directamente Stonewell Stonewell sí bueno había hasta hace un tiempo no sé si lo sacaron dentro de la plataforma de la N el documental sobre la vida de Marcia Johnson estaba ahí está todavía bueno también si quieren ahí tienen como una tercera opción como para entender un poco más el tema se toca lo de Stonewell por ahí no se profundiza tanto porque se profundiza sobre su vida pero tiene me parece tres buenas recomendaciones también para el fin de semana el primero era Paris is Burning este que se llama directamente Stonewell y el otro creo que es Marcia P. Johnson sí que justo la nombramos que fue como la primera sí tal cual la primera mujer transexual que les pidió el grito ella fue la que dijo muchachos vamos poder gay y era como uno de los emblemas de Stonewell y una figura mítica bueno en la película está en esta ficción aparece así que también me parece que está bueno esto para también bueno darle esa cota entretenida a veces que cuesta viste por ahí para meterse en un tema bueno esto está bueno es entretenida me la vi la verdad que me la banqué yo no sé si a veces me gusta ver tanto la ficción que relata historias pero esto está bueno bueno ya tienen tres recomendaciones para el fin de semana y se llevan algo nuevo si no conocían toda la historia o el relato detrás de Stonewell el Stonewell Inn de 1969 Pablito un placer como siempre si 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 feliz ok arroba Pablito Bio ahí lo pueden seguir a través de su cuenta de Instagram todos los jueves aquí parte de lo que es la estructura intelectual de charlatán de lunes a viernes